Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tantos me desvivo y te pongo en tu lugar ¿Qué tal vez que te está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego Si hoy ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás lanzando Si lo prefieres, no me despido Y te echo todo, todo al olvido Ahí es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todo nuestro recuerdo, todo, 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 todo Y así como llegué a volarte Si tuvieras que olvidarte A olvidarte, a olvidarte, a aprender Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Creer que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos te desvivo Y te pongo en tu lugar ¿Qué tal vez que te está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego Si ten en cuenta lo que te digo Si no te vayas, si estás cansando Si no prefieres, no me despido Y te echo todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Mis lindos ojos verdes, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Tengo con tu solita, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo No tienes tiempo o no has querido No estás pensando o no has querido No tiene tiempo o no has querido No tienes tiempo o no has querido No continually You certainly don't No tienes tiempo o no has querido Gracias.